Música Si alguna vez pudieras escuchar Esta canción que entendí así Ya comprendí bien No sólo oí lo que esperabas Tú sólo sabes Intento no llorar Puede muy bien Que nada cambia Y tú sólo ya me ves Sabías que no te dejó de mirar Ya que estaré Siempre voy a esperar Aunque ya que me viví bien ¿Quién sabes Te olvidarás de mí? No es saber Intento no llorar Puede muy bien Que nada cambia Intentos sólo ya Me ves Me ves Más no Té Ya Té 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 No es tan bien, intento no llorar Hoy sé muy bien, que nada cambiará Y el tesoro ya Ya comprendí bien No soy lo que esperabas tú